Estamos aquí con Bruna Neri, jugadora de Latinoamisa, elegida como la MVP del partido. ¿Qué tal Bruna? ¿Importante iniciar la liga con un triunfo así 3-0 por el partido Swan? Ah, sí, sí, es muy importante porque nos da una confianza y eso, nada, porque nuestro trabajo está siendo bueno, ¿no? Entonces eso es fruto también, ¿no? De un buen trabajo, de un buen entrenamiento y nada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te ha recibido el equipo, no? Latinoamisa el año pasado quedó cuarto en la liga, tú vienes de Chirco del Esportivo Italiano. Bueno, ¿cómo que sea tu pase al latino y cómo te ha recibido este grupo de jugadoras? Ah, súper bien, las chicas son excelentes, no tengo que decir, fue una gran recepción y lleno de expectativa, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ¿qué le puedes prometer tú al hincha de Latinoamisa? Latinoamisa tiene hinchas en el volei, es un equipo que, bueno, durante mucho tiempo estuvo en la liga, luego no, desapareció de la liga, luego ha regresado a la liga superior de volei. ¿Qué le puedes prometer tú al hincha del latino? Ah, ¿qué puedo prometer? Que siempre voy a ser mi mejor, voy a dar todo de mí, yo creo que todo equipo también, porque eso es lo que espero, ¿no? Entonces, eso, nada más, hacer todo, darle todo. Ahora vimos que al final del partido el técnico las reunió a todas las jugadoras. Dentro de lo que se puede saber, ¿qué fue lo que les mencionó? Ah, sí, nos felicitó y, ay, como se o es, nos dio un poquito, no sé cómo dice, pero... Será que ganó un poquito, ¿no? Por el final del partido, ¿no? O 3-0-7, porque estábamos ganando con una larga ventaja, ¿no? Entonces, ya, pero nada, por eso. Dos últimas preguntas. Primero, ¿qué opinión te merece la liga peruana, la liga superior de volei? Mencionábamos anteriormente que el año pasado jugaste por Chirco del Esportivo Italiano, esta vez te toca defender los colores de la tino a misa. ¿Qué opinión te merece, o qué opinión tienes tú de la liga, ¿no? El nivel, la competencia. Ah, a mí, a mí me gusta. Yo veo que ese año yo creo que va a ser mejor, tener muchas extranjeras también. Yo espero que sea una gran liga, tener buenos jugadores y eso. Correcto. Próximo partido, Hamza, un rival duro. Sí, 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 va a ser duro, pero igual, vamos a entrar enfocadas, lo mismo. Lo mismo da nuestro mejor y eso. Y te runeterasco.